En Valsequillo continúan las actividades organizadas en el marco del Día Internacional del Libro. Ayer el alumnado de infantil y el primer ciclo de primaria de los centros educativos del municipio pudieron disfrutar en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel del espectáculo Variete de Payasos, a cargo de la productora Timbiriki Teatro. Una mañana en la que los niños y niñas de la Escuela Unitaria de San Roque también pasaron por la emisora municipal para hablarnos de las actividades que han realizado en el centro de cara al Día del Libro. Ayer nos hablaron de cómo habían investigado los finales de cuento y que además habían aprendido a escribir sus propios cuentos. Ya por la tarde tuvo lugar un cuentacuentos a cargo del Taller de Juglares, una actividad que se enmarca en el Duodécimo Circuito Insular de Narración Oral, un día repleto de actividades de animación a la lectura organizadas por la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valsequillo.